Ella me marca a las 12, me dice pa' donde voy Yo le digo tú tranquila mami que aquí estoy Le caigo a las 12 en el punto de reunión Me dice que el arroz es sucio el día de hoy Ella me marca a las 12, me dice pa' donde voy Yo le digo tú tranquila mami que aquí estoy Le caigo a las 12 en el punto de reunión Y me dice que el arroz es sucio el día de hoy Y vamos y vamos y vamos y date Tú solita puedes mami y sé que esto te late Y vamos y vamos y vamos y date Tú solita puedes mami y sé que esto te late Ella es una exótica, pero bien diabólica Se transforma en otra cuando me pide otra ronda Después me pide un shot, después me pide tres Me dice que ella es mía y que le quite el arroz Ella me marca a las 12, 12, 12 Quiere que la roce, roce, roce Con el humo tose, tose, tose No se desconcentra y hago que lo goce Ella me marca a las 12, me dice pa' donde voy Yo le digo tú tranquila mami que aquí estoy Le caigo a las 12 en el punto de reunión Y me dice que el arroz es sucio el día de hoy Ella me marca a las 12, me dice pa' donde voy Yo le digo tú tranquila mami que aquí estoy Le caigo a las 12 en el punto de reunión Y me dice que el arroz es sucio el día de hoy Y vamos y vamos y vamos y date Ella me marca a las 12, 12, 12, quiere que la roce, roce, roce Con el humo tose, 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 no se desconcentra y hago que lo goce Que la, que, que, que la roce, 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 roce